En la cuarta jornada de esta fiesta literaria, la lectura infantil se tomó la Feria del Libro de Santa Marta. A los niños amaros les permitieron la oportunidad de navegar en un mar de relatos y cuentos. Esto ha sido algo inesperado, sí lo anhelábamos obviamente, pero ver las mediciones a nivel de reproducciones, nos estamos dando cuenta que estamos cumpliendo con el propósito de una feria que tiene necesariamente que ofrecer espacios para el fomento de la lectura en la niñez colombiana. Es una experiencia muy enriquecedora porque estos días de verdad que este proceso que estamos haciendo me ayuda mucho para tener nuevos conocimientos, nuevos conocimientos que me van a aportar demasiado. Entonces, muchas gracias al profesor Pedro y a la universidad por darme esta oportunidad. Además, Phil Smart conectó a autores nacionales e internacionales que compartieron diferentes experiencias en homenaje a Gabo. Un libro que compila unos capítulos impresionantes en términos de contenido, sobre todo lo que es la vida, pero por encima de todo, la obra de García Márquez. Bueno, básicamente esta revista lo que queremos es que sea como la vitrina de toda la universidad. Digamos, la universidad vista eso como una atarraya cultural, digamos, para todo el Caribe colombiano y que logre, digamos, eso, atrapar o reunir, digamos, todas las expresiones culturales, artísticas de nuestro Caribe. Y desde este punto de vista, invitamos a todos los autores a unirse, a seguir esta colección, a postular manuscritos. Hombre, muy complacido por todo lo que ha acontecido en estos cuatro días. Como balance nos sentimos satisfechos, muy orgullosos por todo lo que está pasando. El año pasado físicamente tuvimos 44 mil visitantes. A hoy, a corte, de 12 del día, llevábamos casi 95 mil visitas solo en las páginas institucionales de la Universidad de Magdalena. Universidad del Magdalena, más incluyente.